¿Qué es el estudio de la maestría en investigación de estudios socioambientales? ¿Qué es el estudio de la maestría en investigación de estudios socioambientales? ¿Qué es el estudio de la maestría en investigación de estudios socioambientales? ¿Qué es el estudio de las problemáticas ambientales que existen tanto en el país, en el Ecuador, como en América Latina? Y estas problemáticas ambientales relacionadas con las dinámicas globales, las dinámicas energéticas, la forma en que las poblaciones, las sociedades humanas se relacionan con el entorno. Hola, soy Alexandra Puga, de la maestría de estudios socioambientales. Estoy realizando actualmente una investigación de ecogubernamentalidad y acción colectiva en poblaciones indígenas quichos de la Amazonía ecuatoriana en la provincia del Lapo. Esta investigación es básicamente sobre la incidencia que pueden tener las políticas públicas en las prácticas y racionalidades de las poblaciones indígenas. Asimismo, lo que queremos conocer es la agencialidad de estas poblaciones indígenas frente al cambio climático de iniciativas como puede ser la agroecología, que ha surgido como alternativas a actividades extractivistas como es la agricultura intensiva. En la maestría de estudios socioambientales tenemos diferentes campos de trabajo, de interacción, de promoción, de diferentes espacios de investigación, de formación académica, como por ejemplo son el laboratorio de interculturalidad, la revista Letras Verdes, diferentes proyectos, por ejemplo, el repositorio bibliográfico de educación intercultural bilingüe, etnoeducación e interculturalidad. Hacemos muchas salidas de campo justamente para poder relacionar la teoría que aprendimos en el aula con la realidad que se vive en el campo. Los invito a inscribirse a Flaxo, a investigar y a trabajar por una sociedad mejor. Gracias. 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 Gracias.